Decía Avellaneda nomás los carteles y todo esto. Bueno, lo que pasa que... Antes, ahora, no sé hace cuantos años. A ver, durante el gobierno de Eduardo Dualde, que vamos a dividirlo en esta cuestión, es Dualde, Dual del Malo, digamos. Hay uno que es Luis Dualde, que es el autor de libros como Felipe Varela contra el Imperio Británico y demás, que es Dual del Bueno. Dualde el Malo es el que ordena la represión en Puente Avellaneda, en la estación Avellaneda, contra la organización piquetera, dentro de las cuales estaban Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Entonces, en el frente de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que venían de proyectos sociales comunitarios y piqueteros, dentro de la represión, que fue un armado, donde el diario Clarín tuvo una etapa nefasta que fue titulada La crisis causó dos nuevos muertos. El subcomisario criminal y asesino, Franciotti, estuvo a cargo del operativo, dentro del cual los mataron, los masacraron directamente y los subieron a una camioneta como si fueran ganado, como si fueran cabeza de vaca, asesinados, como si fueran mataritos. La verdad que fue horrendo. Entonces, es tan horrendo como tratan al pueblo cada dos por tres, como lo están tratando en otro sentido, poniendo una firma, pidiendo una deuda al FMI para agilizar políticas antipopulares que luego repercuten en un montón de despidos, que cada vez que vos despedís a una persona en realidad estás despidiendo a una familia porque se tiene que considerar que de un sueldo depende mucho más que una sola persona, depende de una construcción social, familiar y social y demás. Bueno, hay gente que mata con firmas y hay gente que esas muertes con firmas las tiene que garantizar luego de las protestas sociales con balazos y palazos, ¿no? Y esta fue la policía a la cual Dualde llamaba la mejor policía del mundo la que tenía que ir reventando personas que eran muy críticas de esas políticas y de ese gobierno. Que como ves, cíclicamente se repite una y otra vez con De la Rúa, se repite ahora de vuelta, o sea, la forma de gobernar se repite en sus acciones de saqueo y de opresión, que es garantizar cosas como flexibilizaciones laborales, endurecer las leyes para poder tener un mayor control sociopolítico y económico sobre la vida de cualquier organización política que se organice contra un sistema hegemónico neoliberal. Entonces, a la estación Avellaneda, en homenaje al sacrificio de estos jóvenes compañeros y militantes, se les cambió el nombre y se les puso Estación Darío y Maxi. Por eso es que ese póster que vos veías en mi habitación, debajo del cuadro que pinté de Lenín, Marx y Trotsky, tenía al comandante Chávez con el póster de Darío y Maxi. Creo que te contesté ampliamente la pregunta que me hiciste. Sí, 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 entendí así. Así que, bueno, se trata un poco de eso. Se trata un poco de tener memoria, ¿no? O sea, para precisamente lo que te decía antes, que es una frase de Rodolfo Walsh, para que nuestras clases dominantes, que son las clases oligarcas y fascistas, a las cuales yo les tengo prohibido el ingreso acá, como dice ahí en el vidrio, no nos convenzan de que no tenemos mártires, no nos convenzan de que no tengamos memoria, y no nos convenzan de que no tenemos historias en donde las deudas que ellos adoptan las termina pagando sangre popular y las deudas en realidad las tenemos nosotros porque los que nos deben en realidad son ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Y nos deben cosas que no nos pueden pagar aparte, porque no te roban dinero, te roban vidas, te roban amistades, te roban libertades, te roban posibilidades de compañerismo, porque cuando vos no tenés la posibilidad de caminar o militar con alguien porque lo han asesinado, no tenés ni la posibilidad de enojarte en lo que pensás diferente ni la posibilidad de abrazarte en lo que pensás parecido y esa libertad que te roban a vos, me roban a mí y qué sé yo, vos me podés decir capaz que nunca en la vida me hubiera interesado marchar con ellos y no lo sabés, no lo sabés porque no te dejaron conocerlos. Claro, nunca entendiste el fin que te tenía. No, pero aparte no lo vas a poder comprobar nunca porque ya te los quitaron de... Los limpiaron ya. Te los quitaron de la posibilidad, claro, ¿entendés? Y eso de quitar de la posibilidad lo aplican constantemente como forma política de eliminación de la otredad donde cualquier discusión tenga que ser una discusión de vida o muerte que es la lógica en la que ganan ellos. Entonces se traslada la necesidad de la derecha a las diferencias políticas de bases. Entonces yo puedo tener un montón de cosas en las que estoy de acuerdo con un frente como Darío y Maxi y algunas cosas en las que estoy en desacuerdo pero el que termina decidiendo o definiendo si estamos juntos o estamos separados es un otro que nos quiere muertos tanto a ellos como a mí. Por ejemplo, ¿entendés? Y esa decisión ¿por qué la toman ellos por nosotros? Ah, ¿ves? Esa es una de las preguntas. Por poner un ejemplo para invitar a pensar políticamente cómo es la cuestión, ¿no? O sea, ahí me estás vulnerando un derecho político legítimo desde una situación que nosotros no elegimos, no votamos y no hemos considerado. Yo no... Para aplicar después el ¿qué te importa si vos no estás de acuerdo en todo? ¿Qué te importa? No, no, ¿cómo? ¿Qué te importa si vos no estás? ¿Y qué tiene que ver si no estoy de acuerdo en todo? ¿Tengo que estar de acuerdo en todo para estar en desacuerdo con que vos mates gente, hijo de puta? No te preguntan No, es una lógica operativa muy miserable. Entonces, por eso es que yo... Es muy rara la forma de publicar que tengo y es muy rara la forma que yo tengo de presentar mis discusiones políticas porque considero que lo que nos quieren enseñar es a no pensar. te vuelvo a repetir si vos le contás a alguien que me conociste a mí y conocés como vivo y conocés lo que pasó en la calle cuando me conociste ¿te lo va a creer alguien? De verdad te lo digo ¿te lo va a creer alguien? Eh, lo van a dudar tiene que ser una persona muy de confianza algo así que sabe como sé que no porque no no sé cualquiera no creo o por ahí sí, sí capaz estás hablando y ni te escucho pero pasó de verdad o no pasó de verdad que yo estaba solo y pasaron seis chetos guardiándola a ustedes claro esa es una pregunta que es innecesaria porque nosotros estábamos ahí pero te digo que está bien pero no no me entendés la pregunta no es que sea innecesaria digo lo que nosotros vivimos esa noche que nos conocimos ¿pasó de verdad o no pasó? ¿pasó? no, no pasó ¿cómo? ¿por qué? y porque nadie lo va a contar ah, bueno ahí es claro ¿entendés? en ese sentido ¿quién ganó? ¿quién ganó? ellos que manejan la censura en mi contra o nosotros? sí, sí la verdad que a mí me da igual pero creo que nosotros pero a nivel social y político ganaron ellos esa es la cuestión ¿entendés? vos decís un chabón solo saltó a defender a dos chabones que estaban solos o se se crespó contra seis chabones porque no le pareció injusto una situación y no no existe y los chabones pueden decir al revés pueden contar al revés pueden decir tales chabones en realidad están bardeando a gente respetable que pasa y no fue así fue al revés más a ellos que a nosotros exacto fue al revés ellos vinieron a bardear y demás y bueno entonces esas situaciones pasan todo el tiempo todo el tiempo y ya viste que la policía los protege a ellos no vale bueno entonces esa es la esa es una de las esa es una de las partes de la discusión que bueno que no no hay un montón de medios comunitarios yo he querido llevar evidencias y nunca de distintos hechos no solamente porque eso pasa todo el tiempo y a veces pasa de forma mucho peor terminando en hechos violentos mucho más más complejos y demás o sea que está siempre latente no es que dejó de existir esa hay un encono social que está ahí latente y que está fundamentado en sistemas socioculturales que son económico-políticos entonces no tapar eso en realidad es el modo de ejercer el relato diario ahora en la en la universidad hicieron un pacto entre Franja Morada La Huez Miles Nuevo Espacio o sea todos los que supuestamente estaban enfrentados durante el proceso de disputa contra los oligopolios y la oligarquía y demás todos juntos en la universidad y dónde está el enfrentamiento muchachos me entendés lo que te digo bueno y todo lo que yo estuve diciendo durante años que decían que yo mentía que mentía que mentía al final decía la verdad yo ahora decía la verdad yo si el difamado soy yo y ante los ojos de los demás quiénes son los que van a opinar los que estuvieron en el pacto de traición en mi contra a que vivo que sos los jueces van a ser a las personas que yo denuncio son los jueces claro te toman o no te toman me estás tomando el pelo y encima todo eso lo haces sabiendo que yo tengo a los milicos y a toda la oligarquía en contra es una grasada realmente eso es una chantada lo que ustedes hacen es una chantada y bueno pero bueno qué sé yo o sea quedará así claro porque si no caminás con ellos no caminás de entender y bueno que no nos crean que no nos crean que no nos crean por eso arpegios es independiente por eso creé arpegios por cuestiones como esa ¿entendés? por eso mismo